Hola, mi nombre es Yasmin. En este video vamos a desglosar la secuencia número 3 para la clase de los niños de Calpulli Community Class en Queens y pues es la canción de mi lindo Nayarit. En esta secuencia vamos a ver un poco de los pasos de secuencia número 1 y número 2. Así que estudien bien las primeras dos secuencias ya que todos vamos a verlos aquí. Entonces es como un mash de todas las secuencias que acabamos de aprender. So we're going to start with el paso básico, remember? We're going to do 4 of those only. 1, 2, 3, ok? Terminen los 4 y después vamos a... Salir con tacón, recuerden, está libre nuestro pie derecho. So we're going to come out with heel, stab, stab, and we're going to switch direction. Ok? We're closing with that remate, ok? Entonces vamos a hacerlo desde el principio. 4, kick, and then the switch. 1, 2, 3, stop, kick, step, step, and then the switch. Recuerden, cierren el remate juntos. Ahora vamos a dar vueltas hacia la izquierda. 1, 2, 3, una vuelta solamente y volvemos a cerrar con remate. Y se van a repetir la misma secuencia. Again, with the right, basic step. 1, 2, 4, salimos con el tacón. Heel out, 1, step, step. We switch directions. Vuelta, turn to your left, uno, dos, tres, cerramos con remate, ok, eso es despacito, let's do it on tempo, yes, so, básico, uno, dos, tres, cuatro, heel, uno, step, step, uno, dos, tres, cuatro, heel, step, step, vuelta, ok, ahora agregamos la espalda, let's add the skirt, ok, so, remember guys, let's learn by heart all these three sequences, because when we come back, those steps have to be on point, ok, that way if you guys get all of these sequences, we can start adding more steps, ok, so, just remember, practice whenever you can at home, remember to be active, and keep our bodies moving, right, so, let's add the skirt, recuerden, el faldeo, el paso básico, it's the same faldeo, uno, dos, tres, right, aquí vamos a dejar la, la falda abierta, let's open the skirt, la dejamos abierta, we kick, right, step, step, vuelta, vuelta, dejamos la faldeo, una, dos, tres, okay, y se repite otra vez el paso básico, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Paso. Ahora vamos solo a un tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4